Hola, ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan agradable. Inauguramos el ciclo del Aula de Cultura del Comercio de la Semana Negra, que este año dedicamos a eso que ahora se llama True Crime, pero que ha sido toda la vida, pues, crímenes reales llevados a la literatura. Tenemos con nosotros al autor de una historia que todos conocemos perfectamente o no tan perfectamente. Conocemos la historia de Asunta, la niña que apareció muerta en septiembre de 2013 en Santiago de Compostela o cerca de Santiago de Compostela, sus padres detenidos o acusados y, finalmente, encarcelados por su muerte, por su asesinato. Bueno, tenemos con nosotros a Mark Garstin, que es la única persona que entrevistó a Rosario Porto en la cárcel y autor de este libro. Si les presento a Mark Garstin y les digo quién es y les cuento su biografía, estaríamos aquí hasta el domingo que viene, que se cierra la Semana Negra. De todas maneras, les voy a hacer unos apuntes. Mark nació en Leeds, Inglaterra, en 1964. Vive desde hace décadas en La Coruña. Fue vecino también de Gijón. Es profesor, es traductor. Habla una docena de idiomas con absoluta fluidez, incluidas lenguas muertas. Se licenció con 19 años en Filología Clásica por la Universidad de Manchester, doctorado en Historia Medieval por la Universidad de Londres y después por la de Oviedo. Bueno, ha presentado los expedientes X de la Antigüedad para National Geographic. Ha colaborado con Canal Historia para desentrañar la historia de Jesús de Nazaret. Es un experto, una eminencia en el sudario de Oviedo, que él no llama santo. Porque Mark, que es un agnóstico confeso, que solo tiene una religión. Bueno, dos, bueno, tres. Su familia, Pink Floyd y el Barça. No sé cuál es el orden. ¿Qué hace un historiador como tú, un experto en el sudario como tú, un estudioso como tú, buceando en esta historia? ¿Cómo entraste en el caso de Asunta? Bueno, muy buenas. Gracias, María, por tus palabras y muy buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo entro en esta historia? Un poquito al principio de casualidad, porque claro, viviendo en Galicia, estaba en prensa, en televisión, todos los días, a todas horas. Y un día se me ocurrió que podría ser interesante aplicar a este caso, a todos los documentos, las sentencias, las apelaciones, las declaraciones de los testigos, la misma metodología que se utiliza para los documentos antiguos cuando se estudia historia. Es decir, se analiza cada palabra, cada frase. ¿Por qué eligió esta palabra? ¿Por qué no contesta directamente esta pregunta? ¿Qué quiere esconder con estas palabras? Y hablé con la editorial de Inglaterra, porque el libro se publicó primero en inglés, y me dijeron que fenomenal, que sí, que les pareció, que también conocía el caso. Y me dijeron, pero intenta hablar con los implicados. Entonces, me puse manos a la obra, y al final hablé con el abogado de la acusación popular, que es muy difícil hablar con él, no una vez que lo tienes delante, sino porque no sale en ningún documental, no sale en la televisión, porque nunca quiere hablar con nadie, pero conmigo dijo que sí. Hablé con el abogado de la defensa, de Rosario, con los guardias civiles, la profesora de ballet de Asunta, y lo más interesante, claro, fue cuando solicité entrevistar a Rosario Porto en la cárcel de Alhama, en la provincia de Pontevedra. Y el abogado, José Luis Aranguro, me dijo en un principio, me dijo, no pierdas el tiempo, que te van a decir que no, porque no le permiten a ella ninguna entrevista. Y les dije, bueno... Es complicadísimo entrevistar a alguien en una cárcel, a alguien acusado por un crimen de esas características. Un periodista lo tiene muy complicado. Probablemente no ser periodista haya ayudado a algo, ¿no? Y dijeron, o sea, que hubo miles de solicitudes, de todo el mundo, muchísimas de España, está claro, ¿no? Pero también de muchos otros países, y rechazaban a todas las solicitudes. Menos por alguna razón que sigo sin entenderlo, sin saberlo, aceptaron la mía, sabiendo que yo iba a escribir un libro. Pero bueno, aceptaron. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque este libro, el subtítulo dice Conversaciones en la cárcel con Rosario Porto. Ya lo ha comentado Marc, el libro es muchísimo más que lo que pueda decir Rosario Porto, ¿no? Es un absoluto estudio, un análisis de todo lo que sucedió con las teorías. Un estudio en el que Marc opina bastante poco. Marc cuenta, aporta un montón de pruebas. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo fue la primera vez que viste a Rosario? Dificilísimo. Como siempre digo, hay gente que trabaja en las cárceles, policías, abogados, psiquiatras, los propios funcionarios de la cárcel. Y para ellos es su vida diaria entrar en la cárcel. Para mí fue la primera vez. Y me resultó dificilísimo. Y después, en la escena, es como una sala bastante grande y en el medio hay un círculo de cristal, como un muro de cristal. Y a cada lado de este muro de cristal hay cabinas. Entonces, entran los familiares y o amigos, se sienten cada uno en una cabina, entran los presos y buscan a sus familiares o amigos y van y hablan. Y estás más o menos a esta distancia, a lo que puede ser esta mesa. Pero claro, con un cristal en el medio. Entonces, no puede haber contacto físico. Pero Rosario llegó tarde. Entonces, todos los otros presos estaban ahí hablando con sus familiares. Y de repente, cinco minutos después, entra ella. Muy coqueta, muy arreglada. O sea, vestido negro, medias, zapato de tacón, peluquería de cárcel, maquillaje. Y cuando entró ella, de repente hubo como un silencio sepulcro. Y todo el mundo dejó de hablar y se puso a mirar y a señalar. No, ay, mira quién es, mira quién es. Y bueno, vino a la cabina. Al principio hicimos un poco de conversación fácil, ¿no? Para romper el hielo. Y después entré en materia. Y en todas las sesiones que tuve con ella, ¿cuál fue la impresión que llevé yo? Bueno, una por la cual me han criticado mucho en ciertos periódicos. Porque yo cuento que lo que vi fue una mujer deshecha, rota, derretida, sin ganas de vivir. Cuando la gente lo que quería que yo viera era un monstruo, una psicópata. Pero no, no es lo que vi. Yo vi eso. Lo cual no significa que fuera inocente. Pero tú me haces la pregunta, yo te contesto. Esa fue la Rosario Porto que vi yo. Después de escribir este libro, ¿te queda alguna duda sobre la posible inocencia de los padres de Asunta? Después de escribir el libro, me quedan más dudas que antes de escribirlo. Por cada pregunta que yo me hacía en el libro, surgían 10, 25 preguntas más. Lo que más me impactó fue lo difícil y lo injusto que fue en este caso el sistema judicial. Se condenaron los padres, fueron condenados, 18 años. Lo cual, si hicieron lo que se dice que hicieron, me parece poquísimo. 18 años, cuando se condenan a 4 o 5 años a la gente por un robo, un hurto. Asesinar a una niña siendo tu propia hija, 18 años me parece poquísimo. Pero hay tantísimos cabos sueltos que no interesaron ni en el juicio, ni a los abogados, ni mucho menos al juez instructor. O sea, hay tantos ejemplos que podría dar. Pero, por ejemplo, el juez instructor al principio dijo que era imprescindible y segurísimo que Alfonso Basterra también estuviera en la casa ayudando a matar y a llevar el cadáver de la niña. Después se dieron cuenta de que eso no tenía la más mínima prueba, con lo cual tuvieron que quitar ese detalle, tanto del sumario como de la sentencia, de todo. Y le dijeron, pero entonces, ¿qué pasó con Alfonso? Y dijo, da igual, no podemos decir que está, pues lo hizo ella sola. Y esto es uno de los muchos ejemplos de lo que pasó durante la fase de instrucción y el propio juicio. Datos que al principio salían, que no encajaban con el relato oficial que querían. Entonces, caso omiso. Tú explicas que es absolutamente imposible que Rosario dejara el cadáver ella sola. Es imposible. O sea, era una mujer diminuta. No tendría la fuerza física, porque además se dice que la niña fue asesinada en el primer piso de la casa, pero el cuerpo nunca fue arrastrado. Es decir, alguien cogió el cuerpo en brazos, lo metió en el coche, seguramente en el maletero, con los movimientos que eso implica. Y lo mismo cuando llegaron a la pista forestal. Alguien tuvo que sacar el cuerpo sin arrastrarlo y colocarlo en ese sitio. Pero no es solo eso, es que hay un testigo que juró, y con muy buenas razones, muy buenos motivos, que el cuerpo antes de la medianoche no estaba en esa pista forestal. Y en el juicio lo desestimaron, dijeron que no, se equivoca. ¿Por qué? Porque es muy contundente. Y en cambio, otro testigo, la que vio a Alfonso y a Asunta, supuestamente en la calle de Santiago, aceptaron su testimonio. ¿Por qué? Porque era muy contundente. O sea, utilizaron estas cosas. Lo que dice el testigo vecino de la pista forestal no conviene, porque complica mucho el relato. Con lo cual, ni caso. Y no fue el único. Todos esos cabos sueltos que hay, posiblemente el más suelto que tú comentas siempre, que no influye para nada en un juicio, es el móvil de un crimen. El móvil de un crimen no importa si tú lo cometiste, lo cometiste y ya está. Pero no hay móvil en este crimen, o no se sabe el móvil. Siempre hay móvil. Cuando digo que no importa, digo que no importa a nivel juicio. Para declarar a alguien culpable de un asesinato, no hace falta saber por qué lo hicieron. El juicio está para determinar quién lo hizo. Nada más. Entonces, el móvil ahí no interesa, aunque se supiera. Tampoco interesaría. Pero claro, ¿qué interesa? Hay un interés legítimo, fuera del juicio, en saber por qué dos padres que se molestaron en ir a China a adoptar a una niña, doce años después, tanto molesta a la niña que hay que matarla. Los dos. En la mayoría de los casos de asesinatos de niños es uno de los padres, pero en este caso fueron los dos. Y además, pensándolo antes, porque para mí, al final, hay argumentos, hay tantos indicios, por ejemplo, para la inocencia de Rosario, como indicios para su culpabilidad, fotos del coche, que dicen, ah, sí, pero la foto del coche volviendo a Santiago a las siete y media de la tarde, dicen, ah, no, no es el mismo coche, dicen, el informe oficial de la ubicación de su teléfono móvil, a las 19.29, dice que Rosario Porto estaba de vuelta en Santiago, tal como dice ella. En el juicio dijeron, no, eso es un falso positivo, falso positivo, ¿qué es eso? El informe lo dice, pero no lo aceptamos porque no encaja. Otro testigo, que fue a la Policía Nacional, no a la Guardia Civil, porque dijo que a esa hora había visto a Asunta en la calle sin ningún género de duda. Veinticuatro horas después, retira su testimonio y dice, no, vi a otra niña más alta, mayor y de ropa distinta. Entonces, hay que preguntarse, entonces, ¿por qué fuiste a la policía? Nadie te obligó a ir a la policía. Si desaparece ahora, María, yo no voy a ir a la policía para decir, mira, he visto en la calle a una mujer de 80 años, de pelo blanco y que iba de vestido blanco. No, pero este hombre sí que fue a la policía y dijo que había visto a Asunta. Con todo esto, lo que quiero decir, para corroborar la versión que contó Rosario, hay tantos indicios que para lo contrario. Pero todo se hace imposible con el tema de la sedación con lorazepam. Eso es una de las cosas que sí están probadas, que la niña fue durante tres meses fuertemente sedada, ¿no? Es una prueba científica. No estamos hablando de un testigo que puede equivocarse de día, de unos relojes que pueden estar sincronizados o no. No estamos hablando de suposiciones. Lo de la sedación con lorazepam viene, uno, por la autopsia en el estómago de la niña y dos, por el análisis del pelo. Son dos pruebas científicas. Y es una de las preguntas que le hice a Rosario en la cárcel. ¿Y qué te respondió? Que el laboratorio se equivocó. Y le dije no. Igual que se vio en el documental de Ramón Campos, no la serie, sino el documental al principio, cuando el director dice, Rosario, es tu palabra contra la ciencia. Hay que creer más en la ciencia. Y yo le dije lo mismo. Le dije no. Si pudieras explicar por qué o bien tú o bien Alfonso, con el conocimiento del otro, o bien los dos a la vez, se dabais a la niña, pues a lo mejor empezarían a creer más en esos indicios que demuestran que tu versión de la historia es la verdadera. Pero decir simplemente que fue un error no convence a nadie. Y yo creo que fue por eso que aceptaron todo lo negativo para ella, todos los indicios que decían culpable, en vez de los indicios que decían inocente. Hay también unas pruebas científicas de unos restos, aparecen unos restos de semen en la ropa de la niña. Y rocambolescamente eso pertenece a un señor que dice que estaba en Madrid en ese momento, un desconocido absoluto para la familia. Cuenta un poco esa historia, porque ahí se habla de una contaminación en el laboratorio, es todo un poco extraño. Fue una cosa rarísima, y aquí también vemos muchas contradicciones por parte del juez instructor. Efectivamente, aparecieron manchas de semen en la camiseta de Asunta. Primero en la pista forestal de Santiago. Antes de levantar el cuerpo, una doctora, una forense, con la luz forense, dijo que hay manchas en la camiseta, aparentemente, posiblemente de semen. Después, cuando se mandó la camiseta a analizar, efectivamente se confirmó, había manchas de semen en la camiseta, que es lo que dices. Procedían de un ciudadano colombiano, supuestamente con una coartada bastante sólida, entonces, ¿cómo llegaron esas manchas a la camiseta? El juez instructor dijo, es contaminación, punto, no hay que saber más. Además, ahí salió un poco su chulería, y dice en uno de los informes, yo sé mucho más que la Guardia Civil de esto, yo conozco todo el caso, y yo digo que es contaminación, y ellos se equivocan. El razonamiento de la Guardia Civil era, se decía que esa contaminación venía por las tijeras que utilizaron para cortar la camiseta, pero se había utilizado para cortar el preservativo del ciudadano colombiano acusado de una violación un mes antes. Hay un protocolo de limpieza, con lejía, con agua, con jabón, y siempre digo, vale, todos somos humanos, puede que un día los expertos de la Guardia Civil en el laboratorio, cansados, dijeron, va, hoy no limpiamos el material, pero durante un mes, esas tijeras se utilizaron con nueve muestras distintas en ese mes, ninguna se contaminó, y de repente, un mes después, si hubo semen en las tijeras, estaría bastante seco, como contamina aquí y aquí, y no las muestras del medio. Lo malo aquí es que fue el único punto del libro en que digo, no tengo ni idea, tiro la toalla, no me lo explico. Cuando leo lo que dice la Guardia Civil, me parece imposible que sea una contaminación del laboratorio. A la vez, la lógica dice, tiene que ser una contaminación del laboratorio, pero a la vez no puede ser. Entonces, eso fue el único punto que realmente, lo explico con mucho detalle, pero no tengo respuesta, eso lo siento. No tienes respuesta para eso, pero hay un montón de respuestas que sigue sin haber. Y probablemente haces más preguntas que respuestas a la hora de este libro. Otro de los episodios que comentas y que se pasa un poco por alto también en el juicio es ese presunto ataque previo que hay a la cría en su casa, un día por la noche, de repente se descubre, una vez que los padres ya denuncian que la niña murió, de repente se descubre que un mes anterior un presunto ladrón o violador o no se sabe qué había entrado en la habitación de la niña en plena noche y los padres no lo habían denunciado. Es una cosa también un poco rara porque Rosario Porto era una mujer muy inteligente, no solo por ser abogada, era lista, inteligente. No me sorprende lo mal que lo hicieron, por ejemplo, con las cuerdas, con este episodio de la noche del 4 al 5 de julio de 2013 cuando supuestamente un intruso entró en casa, intentó asesinar a Asunta, Asunta se despertó, se puso a gritar y fue Rosario y dice que lo empujó y él le empujó a ella y se escapó. Necesariamente, sí, necesariamente tuvo que ser Alfonso y ella dijo, ay no, es que dejamos las llaves en la parte de afuera, de la puerta, y dijo, vale, del piso sí, pero la puerta de la calle, del portal, ¿cómo entró ahí? fue Alfonso, sin la más mínima duda, pero para cubrir, incluso ella sabiendo que era Alfonso, denunciaría para cubrirse un poco, ¿no? Para mí fue un primer intento, a veces se utiliza la palabra en este caso, de que era un ensayo, un asesinato no se ensaya, fue un intento fallido, y de hecho, a partir de ese momento es cuando empiezan a sedar a Asunta, porque siempre me imagino, vale, están decididos, por el motivo que sea, quieren asesinar a Asunta, quieren matarla, pero no por eso va a ser fácil, entonces es como un, como una misericordia mal planteada, no, vamos a matarla, pero no queremos que se entere de que somos nosotros, por eso vamos a sedarla. Has dicho por el motivo que sea, ¿tienes alguna teoría personal de cuál es el motivo? Sí, y es un poco escabroso, pero esto me lo dijo tanto el abogado de la acusación, el juez instructor y los guardias civiles, que esto tiene que ver con un cierto, lo que pasa es que no hay pruebas, un cierto abuso sexual por parte de Alfonso Basterra con la niña. No la violó, porque en la autopsia se determinó que la niña aún era virgen, pero se sabe, por ejemplo, lo de la pornografía de niñas asiáticas que se encontró en el portátil de Alfonso Basterra. Una mujer que trabajaba en un prostíbulo de Santiago, una vez que Alfonso fue arrestado, fue a la policía a decir, mira, yo trabajo en un prostíbulo y nos dedicamos a vestirnos de niñas pequeñas y Alfonso es cliente asiduo de este sitio. El juez dijo, bueno, fue un poco listo ahí, porque lo dijo todo, puso las fotos que sacó Alfonso y dijo, pero no vamos a hacer caso a esto. O sea, ya los puso, ya las vio todo el mundo, dijo lo que tenía que decir para después decir, pero no vamos a tener esto en cuenta. Dijeron que no, ya está condenado. Y para mí Asunta se enteró de eso, sabía que pasaba algo y prefirieron, también está la teoría de los padres de Rosario, pero nos vamos quedando sin tiempo. ¿Quién mató a los padres de Rosario si es que fueron asesinados? Pueden ser las dos cosas, porque el pacto de silencio que tuvieron entre los dos padres de no acusar el uno al otro, pero hubo ciertos deslices. Rosario, por ejemplo, en las conversaciones de los calabozos, cuando dice Alfonso, le habla de su mente calenturienta, después intentó explicarlo, pero calenturienta necesariamente tiene un enfoque sexual. Y es justo cuando Alfonso, la única vez en todas esas conversaciones, cuando le dice, calla. Las conversaciones están transcritas literalmente en el libro, tienes incluso whatsapps, entiendo que accediste al sumario del caso. Sí, y Alfonso también, una vez en un correo electrónico, hablando de otra cosa, de repente empieza a hablar de la casa y dice, comprenderás que no quiero ni acercarme a la habitación de tu madre. O sea, son cosas que si no hubiera pasado lo que pasó, nadie haría caso a un comentario así. Puede ser simplemente porque le caía mal su suegra. Pero sabiendo lo que sabemos, todas estas frases, y eso es lo que dije al principio, fijarme en todas las frases, todas las palabras que utilizaron, qué posibilidades tienen, por qué diría eso, y analizar todas las posibilidades, tanto de inocencia como de culpabilidad. Nos queda poquísimo tiempo, el tema es apasionante, y lo tenéis todo en el libro, que Marc además va a firmar ahora mismo ahí detrás, o sea que de eso no hay ningún problema. Pero a mí me gustaría, antes de acabar, que esto está lleno de interrogantes, estás todo el rato diciendo que hay un montón de cabos sueltos. ¿Crees que hubo algún tipo de interés por, vamos a cerrar esto rápido, un caso demasiado mediático tal vez, tenemos que acabar con esta investigación, como sea, vamos a, o sea, ¿crees que pudo ser ese el motivo por el que no se llegó a investigar del todo? Eso, que en Asunta se veía algo tan incriminatorio para los padres que la única opción que vieron era quitarla del medio. ¿Qué era ese algo? Ya he dado esas dos posibilidades, pero claro, puede haber otras. Pero no es un, no se mata una niña por capricho. Dos personas supuestamente cuerdas, vale, con sus costos diferentes y eso. Arriesgarse a pasar 18 años, que sigo pensando que es poco, en la cárcel no se hace a lo ligero. Entonces, Asunta se veía algo muy serio sobre ellos, o uno de los dos o de los dos. Y la única opción que vieron ellos era, vale, un muerto no habla. Un muerto no habla, Marc. Sí, lo tenéis en el libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Marc. Gracias a ti. Ha sido cortísimo, pero un placer. Gracias. 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 Gracias.